Hola a todos, aquí David Díaz Y bueno, hace nada He vuelto del cine de ver Parásitos Y sí, sé que muchos estaréis haciendo la coña de ¡Hoy, te han plagiado la serie! ¿No? Es un remake de la serie ¿Tiene algo que ver con tu serie? Algunos amigos me han hecho la coña Sí, tengo una serie llamada Parásitos, un poquito de spam Os dejo aquí el enlace por si queréis ver La que hay ver entera A ver, había oído hablar De esta película, o sea, tú te lees Siempre en la lista de las películas que han estrenado esta semana Y te fijas en plan, hostia, esta es la fiesta del cine ¿Cuál me voy a ver? Y estaba esta Coreana, y dije, uff, seguro que la ponen En todos los cines, versión original Subtitulada, y no dura Más que una semana doblada Pero caía la semana del cine Y de repente vi las notas que tenía 8 con 1 en Film Affinity 8 con 5 en IMDB Comedia, drama Y había algunos carteles Que ponían, no desveléis el final Dije, ¿qué es esto? Volvemos a la época de Hiscoco ¿Qué? Es que esto es Psicosis 2 O sea, joder Quiero verla Quiero ver a ver si esta película Es realmente esto Porque yo os lo juro Que últimamente ya Las películas con notaza Yo digo, a ver A ver que me voy a encontrar Que yo ya soy de esos que se han visto Películas con notaza Y he dicho Menuda Película Sobrevaloradísima Pero bueno La he visto Y No está mal No está mal Es curiosa Está bien hecha Pero no es de 8 Hijos míos No es de 8 Si le ponéis 8 a esta película Es que es la primera película De su género Que habéis visto en vuestra puta vida Porque anda que no hay películas Que tienen guiones Más enrevesados Y Y con sorpresas Mucho más grandes Que esta película O sea Esta película no es nueva No es nueva No voy a desvelar nada ¿Vale? Quizás Después En la sección de spoilers Pero aún No La película De hecho el tráiler No te desvela nada La película va de Como Una familia De 4 personas Padre, madre Y dos hijos Hijo y hija Están un poco en la mierda Viven en la mierda O sea Viven en un piso bajo Y Y todo les va mal Y casualmente Uno de ellos Consigue trabajo Falsificando Unos documentos Para parecer que es un Profesor de inglés Bastante reputado Y entonces A raíz de ello Pues Gracias a ciertas casualidades Pues El hermano lo que decide Es Voy a enchufar a mi familia Para que trabaje También En esta casa Y dices Uy Que hijos de puta De ahí el título Que parásitos son estos Hijos de puta Tal Pero de repente En la película Hay un giro Que no te esperas Y me callo Me callo La película está En un tono de Comedia Negra Sátira Y Está muy bien escrita Está Bien realizada Sí Voy a Voy con el pero Pero A ver Es una peli coreana ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Bueno A ver No os vais a encontrar Una película Con un ritmo Apabullante De hecho Para mí Lo que más me ha fallado De esta peli Es el ritmo Se toma muchísimo Su tiempo No estoy hablando De una peli de tres horas Dura dos horas Y doce minutos Títulos incluidos Pero Para mi gusto Le fallaba el ritmo Tenía que haber Un timbas de ritmo No sobra ninguna escena Quizás El plano final Que no os voy a hacer Ningún spoiler El plano final Para mí sobraba Y se podría haber Solucionado de otra manera Pero Ritmo Señores Ritmo Pero bueno Ya sabéis Es otra cultura Es cine coreano Pero bueno Antes que nada Deciros que el director Me he visto algunas películas De su lista Para ver en plan Me he tenido que ver Algo de este tío Y dije Oh Es el director De The Host Sí Esa película Era de un monstruo Que se comía gente Sí Es el director De The Host Pues vale A mí Esta película No me pareció Tan puta Obra maestra Como la venden Es una peli Entretenida Curiosa Y Te deja un poco Pegada Siento En algunas situaciones Que dices Hostia ¿Qué va a pasar ahora? Hostia ¿Qué va a pasar ahora? Hostia No me esperaba esto Y Bien Pero ya Ya Yo le pongo un 6 y medio Yo le pongo un 7 Ni un 8 Ni de coña O sea Es una peli Que no está mal Que no está mal Pero no es la puta hostia No es para nada La puta hostia Esta película Llega a haberse hecho Unos cuantos años antes Y sí os puedo asegurar Que lo habría petado mucho más Porque es bastante original En algunos aspectos Pero es que es de 2019 Y cuando ya llevas mucho cine A tus espaldas Dices tú Anda mira El giro no me lo esperaba Pero No es tan original Como la venden En algunas cosas Para nada Pero no deja de ser Una película Que está Bien Hecha Bien escrita Personajes muy bien escritos Situaciones muy bien hiladas Pero a mí Lo que no me ha gustado Aparte del ritmo Es el final Y ahora lo comentaré en spoilers El final no me ha gustado No me ha gustado Parece que Parece como que No me ha gustado No me ha gustado Pero bueno Os la recomiendo Os la recomiendo todavía Si la queréis ver Porque todavía está Recién estrenada O sea todavía está en cines Va a estar en más salas En versión original Subtitulada De hecho la encontró De pura chiripa En un cine Subtitulado Perdón Doblada Doblada al castellano Y el resto están subtitulados Y yo lo siento Señores y señores No Señores y señoras Perdón No puedo ver Coreano subtitulado A no ser que sea Una película Con muchísimo ritmo Que The Chaser Que me la recomiendo Iñaki Reina Os dejo su especial De visión obligado Esa peli A mí me fascinó Me encantó Me pareció flipante Creo que es la mejor Película coreana Que he visto Y eso que he visto Pocas Vale sí Pero bueno Esa es la mejor Para mí The Chaser The Chaser Es la mejor Que he visto hasta Y tenía tan buen ritmo Que es que ni me importó Vermela leída Porque es que en realidad Verme 100 subtitulados Es vermelo leído Porque estoy así Y estoy muy poco Mirando a la pantalla Estoy mirando más los subtítulos Porque estoy oyendo Un idioma que desconozco Completamente Y por eso No me quería perder Y llego a ver esta película Subtitulada O sea Parasitos Y me muero del puto asco O sea Había momentos en las que Miré el reloj Porque dije Joder Venga un poquito más de ritmo Señores Ritmo Y había veces en las que decía Uy Me imaginaba en plan Yo a ver la subtitulada Caigo eh Caigo Pero bueno Muy recomendable Puede que a algunos Os guste Bastante Y sea una película Que digáis Guau Creo que esto es de lo De lo mejor que he visto este año Aparte de Joker Y unas cuantas más de este año Porque A mí me gustó más Joker Seamos sinceros Pero bueno Mmm Poyeta Ya me diréis Que os ha parecido En la caja de comentarios Y no hagáis spoilers No hagáis spoilers Porque el giro De la película Es bastante curioso No es la puta Re hostia De la originalidad Pero es curioso Así que si lo mencionáis Alguna cosa de ahí De la trama Spoiler Dos puntos ¿Cómo voy a empezar ahora? A soltar spoilers Largaos Voy a destriparos la película En tres Dos Uno ¡Ehhh! ¡Fuera! A ver Pues como ya os he contado Al principio Pues es eso El hijo Enchufa la hermana Que se convierte En como la profesora Del niño Mientras él Es el profesor De la hermana Porque van a trabajar Todos a una casa Donde también hay Padre Madre Niño Y niña Además de una madre casa Bueno pues Enchufa la hermana Consigue La hermana consigue Enchufar al padre Haciendo que echen Al chofer De la familia Y luego Casi Haciendo parecer Que la criada Tiene tuberculosis Consiguen Echar a la criada Y meten A la madre Y hasta Toda la familia Completa Viviendo de gorra En esa puta casa Y de repente Un día Y este es el giro Aparece La antigua criada Diciendo que se ha dejado Una cosa En el En el sótano De la casa Y sorpresa Hay una habitación Del pánico Debajo En el sótano Y en esa habitación Del pánico Estaba el marido De la criada Que lleva viviendo ahí Desde que está la criada Cuatro años Lo que pasa es que el marido Pues está casi como Como una persona Que se ha grillado Que es casi un ikikomori Que está ahí Que se ha grillado Que completamente Que es que Le encanta vivir ahí O sea Se ha grillado Que ocurre Por desgracias del destino De hecho literalmente Por un traspié La familia de estos aparece Y deciden pues decir Pues si decís lo mío Diré lo vuestro Estáis jodidos Y claro Hay una lucha Ahí Que casi No dejan a la criada Malherida Y el otro pues También hay medio suelto Y tenemos una situación Estos de Ahí les van a pillar No les van a pillar Eso es lo mejor De la película Yo creo que ese momento De les van a pillar No les van a pillar Es un momento de Joder Tal Pero es que Se veía venir Que iba a pasar Digo es que ya verás Como ahora vienen las familias Que van a venir las familias Que le van a pillar a todos Que le van a pillar a todos Pero no les pillan Y luego ya tenemos La fiesta final Donde ya se va todo de madre Se escapa el marido La criada muere De una conmoción cerebral El marido se escapa Deja inconsciente al hijo Que no sé cómo cojones Le mata Porque le mata Bueno no le mata Pero le deja súper inconsciente Con una piedra Que siempre llevaba el chico Le estampa la cabeza La piedra en la cabeza Dos veces Le deja sangrando en el suelo Y no se muere Solo está en coma un mes No se muere ¿Qué dices tú? Vale A partir de aquí Ya la película Dices Película No me decepciones Estamos en un tercer acto Bastante Bastante potente No me decepciones Me decepciono ¿Por qué? Porque a ver Al grillado este Deja malherido al chico Hiere de muerte a la hija Le clava un cuchillo aquí Se empieza a ensañar con la madre El padre intenta Intenta pues Taparle la hemorragia a la niña De hecho el niño pequeño De la familia de los ricos Pues viendo todo esto Le trae un ataque epiléptico Y dice Hay que llevarlo al hospital Claro Y le dicen al padre Por favor coja el coche Y ven Y en plan No me quiero quedar con la hija Y bueno Consiguen herir de muerte Al loco Pero pasa una cosa Resulta que A lo largo de ciertas escenas Pues tienen miedo De que les vayan De que les pillen Y una de las cosas Que se dan cuenta Porque el niño se da cuenta Es que todos huelen igual Obviamente Porque viven todos En la misma casa Cuando salen de la casa De los ricos Y entonces deciden Hacer sus pequeños pinitos Para que eso no pase Y eso parece ser Que está solucionado en la trama Pero luego de repente Pues El padre Escucha Como el padre rico Menciona el mal olor Que tiene a veces Y claro Como que parece que le mosquea Pero no le dan tanta importancia En la trama Parece que simplemente Es como una coña Una coña graciosa Pero De repente Cuando Aparte el cadáver del loco El padre Para coger las llaves del coche Porque directamente El padre Se queda con la hija Le tira las llaves del coche En plan Ve tú al puto hospital Y déjame aquí Con mi hija Que se está muriendo de sangrada Pues De repente Pone el cara de Que mal huele El tío este loco Y claro El padre como que Se le cruzan los cables Y dice Ya está Me va a pillar Pues no hace otra cosa Que coger el cuchillo Del grillado Y matar al padre O sea El padre mata Al padre rico Que dices tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Claro es que Acabas de mandar a la mierda La única posibilidad Que a lo mejor Con lo inteligentes Que sois los cuatro Que lo habéis demostrado A lo largo de toda la puta película Claro Había momentos En que a veces decías Que el padre Era un poco parásito Era el más cobarde De todos Que esto Muchos diréis Buah Es que estaba cantado De que el tío La iba a cagar Tal Pero es que a lo mejor Con lo inteligentes Que eran Lo podrían haber solucionado Pero no Decide el padre Mandar a la mierda Se carga el padre Que no llegara al hospital Eso no se dice La madre se desmaya ahí Y el tío se escapa O sea El padre De la familia Pues se escapa Se escapa Y al parecer Pues pasa un mes El hijo Se despierta del coma Y ha pasado lo siguiente Les han condenado A libertad condicional A la madre Y al hijo Porque son los únicos Que han podido encontrar La hija se ha muerto Desangrada Obviamente Y el padre No lo encuentran Y bueno Ahí Le dan una importancia De repente Sin venir a cuento A la piedra A la piedra Que siempre llevaba el chico Que de repente Dices tú ¿Cómo cojones Ha vuelto a aparecer La piedra En la historia? Porque yo recuerdo Que le estampan con ella En la cabeza Luego se llevan Al niño Al chico al hospital Y la piedra Se salían de ella Supongo Porque es que Los separan directamente Como es que ha vuelto A coger la piedra Y dicen Eso no tiene ni puto sentido Que haya pasado Lo de la piedra Pero bueno Le quieren dar importancia A esa puta piedra Pues mira Se hacen un Un porque sí De repente Al final Y bueno Pues se descubre Otra sorpresa Que es que el padre Decidió esconderse En la habitación Del pánico De la casa Porque sabía Que ya después de esto Pues iba a estar muy vacía Etcétera Etcétera Es un final deprimente Diréis Ya pero es que David es realista Mira Me deprimió Bastante la peli Cuando llegó ese punto En el que ya empiezan Pues consiguen ya salir De medio de la toalladero El chico como que consigue De la nada Hacerse Rico Y consigue comprar la casa Que dices tú Eso para mí está muy rápido Explicado Eso tendría que haber Un poquito más de coherencia De hecho en esas escenas Del final Ya la gente Cuando había un fundido a negro La gente se empezaba A levantar del cine Pensando Ya se ha acabado ¿No? Y se me dice Ah no que hay otra escena Vale Y era como que No acababa la película Y ya lo último que se ve Es el final De que le estaba Que el chico descubre Que es que el padre Estaba con la luz En el código morse Como hacía también el loco Sí porque había una luz Que se activaba con un botón Y hacía código morse Y nadie se daba cuenta Y es una cosa Ahí en la trama No Y bueno Pues descubre que el padre Está ahí Y entonces dice Tranquilo que compraré la casa Y ya podrás salir de ahí Y lo acaba haciendo No se sabe cuántos años pasan Increíble que el tío Pueda sobrevivir Y al final se dan un abrazo Y sale el último plano Con la voz en off De como si aún no hubiese Terminado de escribir la carta Y es en plan Ese plano me sobra Completamente Ese plano Como haber puesto la voz en off Del chico Ya se sabe Porque es que ya estás diciendo Que lo vas a hacer Ya estás diciendo Que lo vas a hacer ¿Para qué sacar ese plano? Eso es lo único que me sobra De todo el metraje Aparte de que Futurritmo Y ya está No me gustó el final Me deprimió Me deprimió Y yo salí del cine como Joder que bajona chaval Porque es que yo Al menos me esperaba No me esperaba un final feliz Pero sí que al menos Fuesen Habiesen sido lo suficientemente inteligentes Como para poder salir De la toalladera después Y haber dicho Joder pues O se han separado O han salido O han sabido Reorganizarse Y salir adelante Con sus Estrategias Y demás Porque son muy inteligentes Los cabrones Pero eso Nah Me jodió Harán remake De seguro No lo dudéis Harán remake De esta película Y además Estoy seguro De que en este vídeo Me van a poner a caldo En los comentarios Porque es que Estas son las O sea Viendo la nota que tienen Film Affinity Y de repente yo Que aparezca diciendo Que la pongo un 6 Y me dirán ¡Sí! ¡Cómo has podido! ¿Cómo has podido? ¡Qué loco, loco! Crazy, crazy, crazy Y claro Seguro que me pondrían a caldo En plan No tienes ni puta idea de cine Pero que ¿Cómo estás podiendo decir esto? Si esto es una puta buena extra Mira Escríbeme ese comentario Porque yo me voy a descojonar de ellos Me quiero reír O sea Si alguien me dice Que no tienes ni puta idea de cine No, no Mira tú Tú, tú, tú Vete Vete, vete, vete Vete a las clases de humildad Porque quien vaya diciendo A otro No tienes ni puta idea de cine Perdona Pero es que esa frase No se dice No hay que decir esa frase Porque nadie sabe más de cine O sea No hay un erudito Y el que vaya de erudito por ahí Es un soplapollas Y un auténtico prepotente O O no me salen los tacos O sea Quienes Vayáis escuchando por ahí Que alguien me diga Ay, es que tú no tienes ni puta idea de cine Si no te ha gustado esta película Pues mira Vete a acariciar al gato Que seguro que estás tú Con él solo viviendo Pero bueno Que luego me descojono riendo Con esos comentarios O sea La de mala leche Que hay en algunos de esos comentarios Pero es que luego dices tú Es que esta gente Luego no se da cuenta De que están perdiendo el tiempo De una manera En plan de Oh, voy a sentirme bien En plan Tío, estás perdiendo el tiempo A mí eso no me sirve No me hunde Yo sigo haciendo vídeos No me paras No me paras Y además Es lo que tiene la libertad de expresión Que uno habla de lo que sale De la punta del Y de las películas Podemos hablar Quien quiera Cuando quiera Sobre qué Si te ha gustado o no Te jodes Pero bueno Uh, me he desahogado Quería decirlo Pues nada Recomiendo esta película Para si no es una peli Que esté mal No es Para mí Está un poco sobrevalorada La nota Yo creo que con un 6 6 y medio Bueno, 6 y medio Si hubiese En filmagina 6 con 7 6 con 8 Oye, vale Pero un 8 con 1, tío No No es una peli de 8 Para mi gusto no lo es Pero bueno Ya está Ya me estoy repitiendo Que no está mal Bueno Te ha gustado esta crítica Dale a me gusta Suscríbete a mi canal Si quieres ver más cosas De este estilo Tengo también muchas cosas Por ahí metidas Mírate en la lista De reproducción Aquí os dejo un poquito de spam Y nos vemos en el próximo vídeo Crítica a lo que vaya surgiendo Y espero poder tener voz Para las siguientes críticas Que vienen más ¡A negro! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!